Música Todo un espectáculo, tras gestiones de la Municipalidad de Pérez Celedón se contará con un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica Nacional. Se presentará el jueves 23 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Polideportivo en San Isidro de El General. Será gratuito, pero con acceso limitado, por lo que los interesados en asistir deben retirar sus entradas en alcaldía o vicealcaldía a partir de este viernes 17 de febrero. Además, espera este día una participación de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. La Beremérita Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica programó un total de 83 conciertos para este año, de los cuales 54 serán gratuitos y con accesos libres en diferentes espacios públicos del territorio nacional. Mercedes Sánchez Garbanzo, directora del Centro Nacional de la Música, dijo que desde inicio de año vienen trabajando con las municipalidades como la de Pérez Celedón para unir esfuerzos y poder llevar a la orquesta a diferentes lugares como la próxima semana aquí en el Cantón, donde se presentarán. El director costarricense, Ramiro Ramírez, ya está en los ensayos del programa musical que van a presentar la próxima semana. En el Ayuntamiento Generaleño esperan disponer de más de 2.000 entradas para este concierto.